El campus Viriato de Zamora es un campus moderno, innovador y bien situado en la ciudad. Ofrece unas instalaciones magníficas para el estudio y el aprendizaje. Dispone de los recursos necesarios para desarrollar todo tipo de actividades formativas. Los cursos de verano son una oportunidad espléndida para que te acerques a este campus, para que lo conozcas y disfrutes de las iniciativas que durante el mes de julio programa la Escuela Universitaria de Magisterio. Actividades para todas aquellas personas que tengan inquietudes de seguir aprendiendo. Un equipo de profesores especialistas te aportarán conocimientos y dinámicas de trabajo. La Escuela de Verano, Expresión, Creatividad y Movimiento nació en el año 1999 y es un curso del campus universitario de Zamora. A lo largo de este tiempo han trabajado en ella alrededor de 1.200 alumnos entre los cursos y también los dos congresos internacionales del año 2003 y 2008. El curso se dirige especialmente a estudiantes de magisterio, docentes, profesores y todas aquellas personas que tienen interés en el campo del teatro, de la danza y de la música. En esta edición el curso se centrará en la expresión corporal y la educación emocional. La enseñanza es una de las profesiones que utiliza la voz como instrumento fundamental. Consideramos muy importante ayudar a los profesores, docentes, futuros profesores, a prevenir y mejorar esos posibles problemas derivados de la profesión. También es necesario aprender o mejorar en el arte de transmitir, puesto que en la docencia no solo se transmiten conocimientos, sino también esa motivación por el aprendizaje y el desarrollo. Este colectivo se encuentra en una posición privilegiada para prevenir estos problemas en la infancia, por lo que abordaremos estos aspectos de forma más concreta. El curso se desarrollará de una forma eminentemente práctica, por lo que hay unas plazas limitadas y para ello contaremos con profesionales de amplia experiencia, tanto de foniatría como de la oratoria y dinámica de grupos. En el curso de liderazgo y coaching deportivo vamos a trabajar las herramientas y habilidades que entrenadores o educadores físicos necesitan para relacionar otra serie de aspectos o de contenidos que están vinculados a su intervención, como pueda ser la metodología o la preparación física u otras cuestiones relacionadas con su intervención con los grupos. El liderazgo tiene mucho sentido a la hora de establecer los climas de trabajo, la gestión de las relaciones entre el equipo y entre el educador o el entrenador y su equipo deportivo. Este curso está destinado a entrenadores deportivos, estudiantes de educación física, profesores de educación física y cualquier persona vinculada al ámbito del deporte que quiera mejorar sus habilidades en la gestión de los grupos deportivos. En el aula, el cuento se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de la imaginación, así como para la mejora de las competencias en lectura y escritura. Estos días hablaremos de cuentos, de cómo se crean, de cómo se cuentan y de los valores que comportan. Además, nos presentarán experiencias concretas llevadas a cabo en distintos centros de enseñanza. Gracias por ver el video.